Estamos aquí con Reven y Gelía. Como siempre, la victoria, ¿cuál es la clave para que te vaya tan bien en esta liga? Bueno, la clave yo pienso que es atacar los bateadores. Eso es lo que yo me he basado casi en la temporada entera. Tratar de tirarle try, ¿sabes? El primer pichado de try es muy importante en esta liga y tirarla adentro. Y tú sabes que eso me ha ayudado mucho y nada, salir con esa hambre a pichar. Tuviste varias situaciones en el día de hoy, pero pudiste resolver y salir de abajo. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, tú sabes que siempre los jugadores también rezan. Esto es para los dos equipos, ¿me entiendes? Esto es para los dos lados. Bastante bien me había ido con Lisey. Hoy se me dieron un par de situaciones un poco difíciles, pero supe sacarle de abajo y venirle atrás y hacerle el trabajo. Segunda victoria ante los tígaros de Lisey. ¿Qué tan importante es eso para ti? No, tú te equivocabas en la segunda. ¿Tú sabes? Aquí en el Kikey y en el Horado Roby. Ah, en el Kikey. Ok, está bien, está bien, está bien. No, tú sabes que todas las victorias son importantes, no solo contra Lisey. Aquí hay que ganar de juego por juego. Acuérdate que son 13 juegos, nada más o 14, no sé bien. Hay que tratar de ganar para irnos adelante rápido. ¿Una motivación extra, hermano, cuando juegas contra los tígueres Lisey? No tanto contra los tígeres. Yo pienso que la motivación siempre está, tú sabes que tener a mi papá, a mi mamá, a mi esposo y a mis dos hijos en la grada es una motivación más grande que pichar a Lisey. Yo pienso que yo trato de hacer el trabajo cada vez que salgo contra Lisey, contra Gigante, contra Letrella, contra quien sea. Trato de salir a hacer mi trabajo y las cosas están saliendo bien. ¿Baja hasta el final contra las Águilas y Bañas? Bueno, eso no se sabe todavía. Estamos luchando por eso, pero las cosas son positivas hasta ahora. Ronnie, ¿te sientes cómodo lanzando acá en el Estadio Quisqueya, aprovechando las dimensiones? Bueno, yo pienso que yo me siento cómodo en todo el estadio. Yo he tirado casi todo el estadio y yo saco a hacer mi trabajo. Yo saco a tratar de tirar el try y que a tratar de dar la oportunidad al equipo de ganar. Ronnie, ¿una victoria ante los tígueres de Lisey, la segunda en este round robin? ¿Algo de especial enfrentarte a este equipo? No, no, yo pienso que todos los equipos son iguales en la liga. Si Lisey es un equipo difícil, los gigantes son difíciles, Letrella son difíciles. Yo pienso que todos los equipos en la liga tienen calidad. Yo salgo a tratar de hacer mi trabajo y darle la oportunidad al equipo que gane, que eso fue lo que se logró hoy. Hablaba de que te sentí un poco agripado y eso. Cuéntame. Sí, me sentía hoy y me tuve un día difícil. La gripe, andaba con vómito el día entero hoy. Tú sabes, un día en la noche me la pasé bien, no pude dormir casi, pero gracias a Dios, Dios me dio la fuerza y tratamos de hacer trabajo. Por eso yo creo que no pude caminar más in. Fue un juego un poco difícil. Y si Lisey me sabe, un poco forzado hoy con un par de, con Me Roja, que fue un gran juego para él, que hay que darle su crédito a Me Roja. Por el gran juego de hoy. Y nada, darle la gracia a Dios, hermano, que estamos aquí, estamos metiendo mano. Rodney, ha puesto como en duda el seguimiento con las Águilas Ibaeñas en este round robin. ¿Hay alguna, con los cachorros de Chicago, te ha dicho algo como que te va a parar? No, hermano, él sabe que yo el año pasado he estado operado y yo no piché casi el año pasado. Yo necesito tirarle, yo saben que yo necesito fichar. Aparte, yo soy un piche veterano, tengo 34 años y yo pienso que no haya ninguna restricción. Yo no soy prospecto ni nada. Entonces, vamos a ver hasta dónde dicen ellos. Si tú sabes, si mandan a parar, uno tiene que parar porque ellos son los que uno está firmado. Pero hasta ahora todo, todo está bien. Gracias. Gracias. Gracias.